Dios les bendiga Esperemos que estén bien cada uno de ustedes Que nos están oyendo en esta preciosa tarde Amén Queremos llegar a ustedes A través de este programa de televisión Saludamos a los que nos están viendo por televisión Aleluya Y Dios bendiga a cada uno de los hermanos Que están aquí presentes Amén Gloria a Dios Bien Queremos entrar en la palabra de Dios Yo quisiera también que me acompañara Si usted tiene una Biblia al lado suyo Amén Por favor Vamos a comenzar a leer en el libro de Romanos capítulo 1 Y en su versículo 16 Amén Romanos capítulo 1 Verso 16 Y contentos hermanos Porque en este día Estamos celebrando Este nuevo programa Poder y victoria Por televisión Aleluya Queremos saludar a cada uno de ustedes Que nos están oyendo Que tenemos ya Prefijado Aleluya Tener este programa Todos los domingos A las 5 de la tarde Y también Vamos a tener este programa Los miércoles De 5 y media A 6 Gloria a Dios Y queremos que disfrute De la palabra de Dios Queremos que la obra de Dios Se establezca en su corazón Amén A través de la palabra de Dios Tenemos el poder El poder para vivir Una vida cristiana Una vida victoriosa Una vida excelente Una vida de excelencia Para Dios Nuestro Rey Bien Vamos a tomar De este versículo Hoy Amén Romanos 1 16 Un versículo muy conocido Que así leyendo En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Gloria a Dios Vamos a hacer Una breve oración En este momento Padre nuestro Pedimos Señor La unción fresca Sobre nuestras vidas Pedimos Señor Aleluya Que esta palabra Llegue Directamente al corazón Del oyente Aleluya Del televidente Y a quienes Nos están viendo Y oyendo Sea por televisión Sea por internet O radio Y te doy gracias Padre Aleluya Por esta hermosa Oportunidad De presentar siempre El Evangelio El poder de Dios De la salvación Para el hombre Aleluya Gracias Señor Amén Y amén Gloria a Dios Hermanos Y amigos Que nos están oyendo Quisiera Ministrar Bajo este tema Amén El poder De Dios Y su gracia El poder de Dios Y su gracia Aleluya Y la salvación Que es también A través de esta gracia Que el Señor Nos ha tomado Nos ha tomado De la nada Del pecado Y nos ha dado Una nueva vida Gloria al Señor Quizás este tema Ha sido Bastante predicado Por toda esta nación De los Estados Unidos Y en otros Otras partes Del mundo Pero quiero enfocarme Amén En el poder En esta palabra Del poder de Dios Para la salvación De que es capaz La salvación La salvación Tiene una capacidad Quizás mayor De lo que nosotros Podemos darle Aleluya Dice Pablo Que él No se avergüenza Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder De Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Dice porque En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Más el justo Por la fe Vivirá Gloria al Señor El evangelio La palabra Evangelio Amén Significa Buenas nuevas Gloria a Dios Aleluya El evangelio Gloria al Señor Viene siendo Anuncio Un anuncio especial Aleluya Un mensaje bueno Unas noticias buenas Aleluya A la persona Que quizás está En una situación difícil Aleluya Que bueno Que hay buenas nuevas Que bueno Que hay buenas noticias Porque hoy en día Lo que se mira En la televisión Y lo que se oye En la radio Son noticias malas Donde quiera Que uno vaya Hay noticias malas Hay guerras Hay rumores De guerras Hay personas Matándose Hay familias Que se están Desintegrando Hay hijos Rebeldes Ese hijo Que está saliendo De la casa De rebelde Amén Haciendo Aleluya Ignorando totalmente La autoridad De la familia La autoridad De los padres Gloria al Señor Y la gente Sufre Una y tras otra La gente Está sufriendo Aleluya La palabra del Señor Dice que el enemigo Ha venido Para matar Hurtar Y destruir Precisamente Hay un enemigo Y hay que reconocer Que primeramente Aleluya Adán y Eva Para que podemos Entender Cómo comenzó El pecado En el mundo Cómo comenzó La degeneración Cómo comenzó La pérdida Aleluya De nuestra De nuestra persona Como ser humano Aleluya Comenzó Con Adán y Eva Comenzó Con la degeneración A ver primeramente De la moral De la parte moral Del hombre Que empezó A querer ser Como Dios Quiso Aleluya Ser mayor Quiso ser mejor Ya que el orgullo Es uno de los Principales demonios Principales espíritus Que se mueve Aleluya En medio De la humanidad Ya que el enemigo Que el Señor Lo reprenda Satanás Aleluya Se le subió Ese Ese sentir Del orgullo En su corazón Quiso elevar Su corazón Encima O su trono Encima de Dios Quiso ser Igual a Dios Quiso Aleluya Usurpar Y no ser sujeto Aleluya A su creador Alabado sea El nombre de Cristo Por eso hay gente Hoy día Lamentablemente Que ellos Se han permanecido En esa idea En esa ideología Porque son como Su padre El diablo Amén Que el diablo Es un orgulloso Igual ellos Quieren ser Un orgulloso Y Eva En el momento De la tentación Creyó al enemigo Que la tentó Que dijo Tú serás Como Dios Podrás ser Como Dios Podrás ser Aleluya Una persona Igual a Dios Aleluya Mintiéndole Y ella aceptó La mentira El enemigo Que el Señor Lo reprenda Nuevamente Amén Quien dice Que el Señor Reprenda al enemigo Dígalo con su corazón Dígalo con su boca Que el Señor Reprenda al enemigo Gloria a Dios Ya que el enemigo Está por tentar Destruir Y está queriendo En cualquier hora Amén Estorbar su vida Hacerle sufrir Hacerle llorar Hacerle daño Pero tengo buenas noticias Aleluya Precisamente Estas noticias Son buenas Son buenas noticias Que Cristo Jesús Vino Para destruir Al pecado Vino A destruir Las obras De Satanás Vino A deshacer Amén La maldición Las perversiones Las ataduras Aleluya Aquella atadura Que está en el corazón Del hombre Aquella atadura De hacer cosas Que él no quiere hacer No sé si estoy hablando A alguien Yo no sé si alguien Que me está oyendo Tú estás haciendo algo Que en algunas veces Tú has dicho Yo no quisiera Seguir haciendo esto Yo estoy cansado Pero mañana Y pasado Otra vez Estás haciendo lo mismo Otra vez Mañana O pasado Estás otra vez En la tristeza En el dolor Del pecado Y ya cuando tú dices Ya esto no lo vuelvo a hacer Esto ya voy a dejar De hacerlo Esto no me gusta Y entonces Tú te vas A tu casa Y lloras Un rato Quizás pides perdón Con tu pareja Quizás tú le dices A tus padres Ya no lo vuelvo a hacer Que mal Que yo he hecho Aleluya Pero pasan dos O tres O cuatro días Y otra vez Te llama La atención El pecado Otra vez Te vuelves A caer En lo mismo Estos son ataduras Estos son Aleluya Espíritus demoníacos Que están obrando En tu carne Porque no hay Una entrega A Cristo Jesús Pero tengo Buenas noticias Aleluya Tengo buenas Nuevas Por eso Apareció el Hijo De Dios Para deshacer Esas obras Para deshacer Lo que hay En nuestro ser Como dice Por eso Pablo dice Yo no me avergüenzo Del Evangelio Yo no me voy A avergonzarme Del Evangelio Hay mucha gente Que se avergüenza De Dios Se avergüenza De Cristo Se avergüenza Dicen cuando Aleluya Quizás le preguntan En el trabajo Tú eres cristiano O yo no Aleluya Hay gloria al Señor Pero Pablo No tenía vergüenza Porque él sabía De qué se trataba El Evangelio Es poder De Dios Hay gloria al Señor Algunas personas Dicen no pastor Mire yo soy un cristiano San Juan 3.16 Yo nada más leo San Juan 3.16 Y ya no sé Ni siquiera Otro versículo Pero yo soy cristiano Voy rumbo al cielo Cristo me perdonó Mis pecados Pero que no ha habido Un cambio En esa persona No ha habido Ni siquiera Fruto de salvación Fruto de arrepentimiento Hermano mío Discúlpeme Pero ese no es El trabajo De la salvación Según romanos Gloria al Señor Hay que reconocer El pecado Miremos hermano En el libro de romanos Capítulo 3 Amén Capítulo 3 Y su versículo 21 Aleluya De 9 a 19 Usted puede leerlo No lo vamos a leer Porque es muy largo Aleluya Empieza a hablar De una profecía Que no hay ningún justo En todo el mundo O sea que Tenemos que reconocer Que somos pecadores Para que la salvación Funcione Dice pastor Yo quiero que la salvación Funcione en mi vida Pues precisamente Lo que estaba diciendo El apóstol Pablo La salvación Si va a funcionar La salvación Si trabaja La salvación Si tiene un efecto Es un efecto Sobrenatural Es un efecto Mayor De lo que uno Puede hacer Con su propia Voluntad Hoy día Se practica Mucho en humanismo Y se practica Mucha Mucho metafísica Se practica El poder de la mente Sobre la materia Se trata De que nosotros Podemos cambiar Por nuestra propia cuenta Pues le voy a decir Y no quiero desanimarlo Pero no hay un cambio Genuino y verdadero Como la que hace El Señor Jesucristo Estos ojos Por la gracia del Señor Yo he visto Con mis ojos Hombres Que han sido Borrachos Alcohólicos Adulteros Fornicarios Maldicientes Lo han sido Desde el principio Desde que nacieron Prácticamente Ellos nacieron Con la maldad En su boca Y en su carne Pero ya Pero ya Aún Hermanos Diferentes edades Jóvenes De 40 años Aleluya Jóvenes De 18 años Aleluya Y un mayores De 50 Y de 60 años Cuando vienen A los pies De Cristo Cuando ellos Se rinden Su voluntad Al Señor Hay un cambio Radical Ahí se arranca Desde el corazón Desde las raíces Todo pecado Toda obra Del enemigo Se rompe Gloria al Señor Por eso Romanos 3.21 Dice Pero ahora Aparte de la ley Se ha manifestado La justicia De Dios Testificada Por la ley Y por los profetas La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En Él Porque no hay Diferencia Por tanto Todos pecaron Y están ¿Qué? Destituidos De la gloria De Dios Esto es una Triste situación Esta es una De las Si pudiéramos Captar La triste Situación De la Humanidad Destituidos De la Gloria De Dios Cuando hablamos De destituidos Estamos hablando Que cuando Alguien Pierde la Herencia Estamos hablando Que cuando Alguien Gloria al Señor De alguna Forma Tenía prometido Una herencia Por parte De sus Padres Quizás Su papá Era un Millonario Quizás Era una Persona Dueño De muchas De muchos De muchos Terrenos Pero resulta Que ahora Ya No Tiene Acceso A esa Herencia Por algún Problema Por algún Por alguna Discusión Entre familiar El padre El padre Le dice a su hijo Ya no tienes Parte Ya en esta Herencia Se imagina Usted Como el niño Como el hijo Puede salir De su casa Caminando Por la calle Perdido Triste Llorando Que por algo Que el hizo De destituirse De su Herencia Así éramos Nosotros Nosotros Éramos así De esa manera Gloria al Señor Cuando nosotros Aleluya Del pecado Que nosotros Herimos O recibimos Más bien Cuando nuestros Padres Aleluya Y nuestros Antepasados Nos dieron Vida Ya nacimos En el pecado Destituidos Destituidos De la herencia De Dios Destituidos Del cielo Destituidos De la vida Eterna No había Esperanza Muchos Tienen una Forma Orgullosa De decir Las cosas Dicen No pero Pastor Yo no esperé Que Dios Que Dios Me hiciera Nacer Yo no quería Nacer Pues mire Esto Mismo Habla Que tú No tienes Derecho Sobre tu Propia Vida Si no Tuviste Derecho De nacer O no Nacer Ni el Derecho De escoger Nacer O no Nacer Esto Habla De que Hay alguien Más Grande Que tú Y él Es el Que decide Las cosas Así que Debes Someterse A ese Ser Eterno Que es Dios Alabado Sea su Nombre Por eso Hay que Preguntar Donde Está la Salvación Por eso El verso 23 Dice Por cuanto Todos Pecaron Y están Destituidos De la Gloria De Dios Pero el Verso 24 Dice Siendo Justificados Gratuitamente Por su Gracia Mediante La redención La redención Que es En Cristo Jesús A quien Dios Puso Como Propiciación Por medio De la Fe En Su Sangre Para Manifestar Su Justicia A causa De haber Pasado Por alto En su Paciencia Los Pecados Pasados Mire Ahora Tenemos La Redención La Redención Es Parte De la Salvación Que es La Redención Bueno La Redención Es Que Nosotros Éramos Esclavos De Alguien Más Éramos Esclavos De Un De Un Maestro Ajeno Y vino Jesucristo Y dijo Yo Te voy A pagar Por este Esclavo Te voy A redimir Este Esclavo Esta Gran Deuda Que Él Tiene Que Ha Incurrido En Su Vida Ahora Cuanto Es Y Obviamente Jesucristo Llega Y Él Paga Paga Un Precio Por Ese Pecado Esto Se Llama Redención Esto Quiere Decir Hermano Que Nosotros Éramos Pecadores Endeudados Con Una Imposible Capacidad Una Imposible Manera De Poder Pagar Esa Deuda Si Alguien Hoy Mismo Le Dijera A Usted Usted Mi Amigo Usted Debe Un Mil Millón De Dólares Y Usted Solo En La Cuenta Tiene Mil Dólares Que Va A Hacer Usted Aleluya Que Va A Hacer Usted Gloria al Señor Usted Dice No Mejor Llévame Para La Cárcel Y Así Con La Misma Te Llevan Para La Cárcel Que Tal Si Un Día Algo Te Pasaría Alguna Cosa Usted Incurre Un Daño Usted Accidentalmente Usted Toma La Vida De Alguien Por Un Accidente De Un Choque De Un Carro Y Usted Dice Nadie Me Puede Pagar Esa Deuda Pero Sabe Que En Este Caso No Hay Solución No Puede Usted Pagar Por Esas Pecado Tan Grave Que Usted Ha Cometido Pastor Pero Yo No He Comitido Muchos Pecados Graves Con Uno Solo Usted Ha Transgresado La Ley Con Un Solo Pecado Usted No Merece Al Cielo Ni La Vida Eterna Pero Gracias Al Señor Jesús Que Él Pagó La Redención Él Pagó El Precio Y No Cualquier Precio Sino El Precio De La Sangre De Cristo Jesús Oh Gloria Al Señor Y Mire No Tan Solo Es La Redención Sino La Sustitución La Justificación Y La Sustitución Vamos Rápido A Romanos 5 1 Que Dice Justificados Pues Por La Fe Tenemos Paz Para Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Y Más Adelante En El Verso 12 Que Dice Por Tanto Como El Pecado Entró En El Mundo Por Un Hombre Y Por El Pues Antes De La Ley Había Pecado En El Mundo Pero Donde No Hay Ley No Se Inculpa De Pecado Aleluya Gloria al Señor Así Que Si Miramos Hermanos El Verso 7 También Dice Ciertamente Apenas Morirá Alguno Por Un Justo Con Todo Pudiera Ser Que Alguno Osara Morir Por El Bueno Mas Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros En Que Siendo A Un Pecador Es Cristo Murió Por Nosotros Esto Se Llama Sustitución Se Imagina Gloria al Señor Que Alguien Le Sustituye A Usted No Solo Es Pagarle El Precio Amén No Solo Es Que Viene Alguien Y Le Liquida Su Deuda Y Su Cuenta Que Usted Debe Sino Que Él Dice Yo Tomaré Yo Mismo Sufriré El Castigo Yo Mismo Por Eso La Muerte La Muerte De Jesucristo Es Tan Significante Había Un Muchacho Una Vez En La Escuela Y Este Joven En La Escuela Era Un Niño Muy Pobre Muy Muy Pobre De Escasos Recursos Su Papá Era Un Alcohólico Y Su Mamá Había Fallecido Entonces Él No Tenía Recursos Y Un Día Por El Hambre Que Tenía Robó Un Lonche Después Robó Otro Lonche Después Otro Lonche Y Un Día Había Uno De Los Jóvenes De Ahí De La Escuela Del Salón Que Era Uno De Los Hijos De Uno De Los Ricos De La Verdad De La Ciudad Del Pueblo Y Dijo Maestro Alguien Está Robando Los Lonches Merecen Un Castigo Y Dijo El Maestro De Acuerdo El Que Roba Un Lonche Y Lo Encontramos Recibirá Tres Latigazos Pero En La Espalda En La Espalda Hecho Pues Pasaron Unos Días Y Nadie Robaba Lonche No Desaparecieron Ningunos Lonches Pero De Repente Apareció O Más Bien Desapareció Un Lonche Alabado Sea El Nombre De Cristo Y Con Este Alguien Lo Pescó Alguien Dice Tú Fuiste Yo Lo Vi Y Lo Agarraron Y Lo Llevaron Al Maestro Y Dijeron Este Es El Muchacho Que Ha Estado Robando Los Lonches Dice 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 Maestro Bueno Te Toca Así Ahora Los Latigazos Y Le Quitaron La Camisa Dijeron Sin Camisa Porque Traía Un Saco Encima Pero Cuando Le Quitaron El Saco El Niño Era Tan Pobre Era Tan Delgado Tan Es De Escasos Recursos Que Se Le Miraban Todas Las Costillas No Tenía Nada De De Carne Que Le Cubría Y El Maestro Empezó Y Colocó El Látigo Para Darle Y Dejar Caer Los Latigazos Sobre Su Espalda Pero El Joven Rico Que Estaba Ahí El Que Había Hecho La Ley El Que Había Recomendado El Castigo Se Levantó Y Dijo No Maestro Por Favor No Haga Eso Y El Maestro Dijo No Pero Yo Soy Un Maestro Serio Alguien Tiene Que Pagar Este Castigo Porque Si No Se Van A Burlar De Mi Y Dijo El Joven Rico Permíteme A Mi Yo Tomaré El Lugar De Este Joven Y Se Acerca Y Dice Dejen Caer Los Latigazos Sobre Mi Espalda Y El Maestro Dejó Caer Los Tres Latigazos Sobre La Espalda Del Joven Rico Así Que Hablamos Hermanos De Esa Sustitución Lo Que Nosotros No Pudimos Soportar Que Es El Castigo Del Pecado Dice Que El Infierno Fue Preparado Para El Diablo Y Sus Ángeles Originalmente El Castigo Era Para Los Desobedientes Pero Los Los Espíritus Inmundos Los Ángeles Caídos Pero Si Nosotros Queremos Seguir Por Ahí Por Ese Lado Entonces No Nos Espera Más Que La Tristeza Perdición Total Eterna Sin La Presencia De Dios Pero El Señor Mira A Nosotros Y Nos Tiene Misericordia Por Eso Él Dice Porque De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Para Que Todo Aquel Que En El Cree No Se Pierda Más Tenga Vida Eterna Así Que Este Pecado Se Muere Este Pecado Gloria al Señor Está Destruido Este Pecado Fue Clavado A La Cruz Del Calvario Esta Maldición Del Pecado Fue Desecho Gloria al Señor Por El Sacrificio De Cristo Jesús Por Lo Tanto Amén Miramos Hermanos Al Poder De La Salvación Obrando El Señor Dice En Romanos Capítulo 12 Verso 1 Hablando Del De Dios Que Presentéis Vuestros Cuerpos En Sacrificio Vivo Santo Agradable A Dios Que Es Vuestro Culto Racional El Señor El Señor Desea Aleluya Que Nuestra Vida Sea Una Vida Agradable El Espera El Fruto De Nuestro De Nuestra Salvación El Espera Gloria Al Señor Que Seamos Transformados El Espera Que Tengamos Una Vida Nueva En Él Espera Ver En Nosotros El Cambio De Un Hijo Verdadero De Él Espera Ver A La Imagen De Él Plasmada En Nosotros Plasmada La Santidad De Nosotros Las Actitudes De Dios Plasmada En Nosotros Aleluya Su Poder Y Su Santidad Gloria al Señor Que Se Manifiesten En Este Hombre De Carne Gloria a Dios Dice Pastor Pero Usted Se cree Santo Se cree Usted Súper Santo No Mi Hermano Sobre Todo Yo Creo Que Soy Uno De Los Peores Pecadores Que Ha Sido Que Ha Existido Pero No Es Que Yo Sea Bueno Sino Que Yo He Entregado Mi Vida A Alguien Que Es Bueno Aleluya He Entregado Mi Vida A Alguien Que Si Pudo Y Si Puede Transformar Al Hombre Me Consta Me Consta Su Gracia Hacia Mi Vida Su Gracia De Socorrerme Dice La palabra Señor Socorrer Limitarme Sacarme Del Problema Sacarme Gloria Señor Así Que Vamos A orar Aleluya Para que El Señor Le dé La victoria Que El Señor Le dé Aleluya Todo Todo El poder Que usted Necesita Para Vencer Al Pecado Padre Nuestro En el Nombre De Jesús Dale Autoridad A aquellas Personas Que Sienten Ahogados En sus Pecados Aleluya Que En este Mismo Momento Pueden Recibir La salvación Por Medio De La fe Mi Amigo Solo Diga Señor Jesús Perdóname Mis Pecados He Pecado Contra Ti Contra El Cielo Y Ahora Yo Te Doy Mi Vida Entra En Mi Señor Entra En Mi Vida Y Dame La victoria Que Necesito Gloria al Señor Entra En Mi Corazón Y Cámbiame Señor Me Rindo Me Arrepiento Le doy Espalda Al Mundo Alabado Sea Tu Nombre Señor El O Do Gracias.